Con la letra y la música de Sergio Guillén Bancalero, el tomate, y Jesús Velenor Boda, y la dirección de Mario Testrán Sánchez Santos Boda, chicos, el cuarteto Los que nunca se cansan. ¡Vamos, señor Goyá! ¡Vamos, señor Goyá! ¡Vamos, señor Goyá! ¡Vamos, señor Goyá! Buenas noches, señoras y señores. Estamos en la gran final de este concurso. Buenas noches a la radio y buenas noches a Andaluz. Este es el concurso de preguntas y respuestas galeteras. ¡Vamos, señor Goyá! ¡Vamos, señor Goyá! ¡Vamos, señor Goyá! Bueno, y pasamos a presentar a nuestro siguiente equipo. Venido desde la calle La Palma, esquina con puntales Y con más arte que el Museo del Prado Manolito y Gonzalo, los nietos al carapalo ¡Vamos! Bueno, bueno, y ya presentados nuestros dos equipos Pasamos con la rienda de preguntitas, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos ¿De qué van disfrazados la comparsa de Antonio Martín, el revuelo? Vámonos, vámonos, vámonos Pasa palabra, pasa palabra Pues mira, banda gitano, aunque quería ir de paz a los voladores Ese tipo, ¿y qué estaría en condiciones? Sí, pero pasé a volar, sopa Le tiene que poner dos alas de aviones Siguiente preguntitas Siguiente preguntita Esta preguntita es cirigotera, ¿eh? Esto es lo otro, lo mejor, lo mejor, lo mejor, ¿eh? Bueno, vale ¿Cómo se llama la cirigota Mercedes este año? Sí, la verdad Esa gente está un montón de guay Se llaman los Lai Sí, y hace dos años iban de camarero poniendo tapa ¡El señor Lai! ¡Papi, ¿qué van de paquete de papa? Y yo, mira el móvil que me he comprado Cada vez que me llama, sale Calor Doña diciendo Bien por los chavales, coger teléfono, bien por los chavales Tío, qué caña Ese móvil es una pasada Seguro que es polifónico Se va Este móvil es poliafónico Oh, una preguntita ¿Tú por qué cambias tanto de móvil? Esa a mí me daba la pinta Porque si mi móvil era tan antiguo Y de mandar tantos mensajes Se me acabó la tinta Y yo, hablando de móviles El otro día fui a una corrida de corros Y le tiré el móvil Porque no clavaba ni una banderilla ¿Y por qué le tiras el móvil? Porque mi móvil tiene armadilla ¡No! 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 ¡No está tú colgado! ¿Tú qué haces con un martillo y un chiché? ¡Qué canalla! ¡Yo qué sé! ¡Es que me dio el tomate y el volar! ¡Que hoy tenía que partir falla! ¡No! 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 ¿Cuál ha hecho el artículo más vendido el rey? Dímelo, a ver. Vos te lo veas si del tirón, los mp3, que en una cosa tan chica mi primo ha metido toda la xirigota. La han trao todo. ¿Que la han trao todo? Todo menor pepón. ¿Y yo? ¿No te metas más con ese hombre y con esa melena? ¿Qué quieres? Es que el pepón no entra ninguna minicadena. Pues bueno, ¿qué se me había pasado? Una preguntita de geografía. ¿Cuál es el mar maduro? Dímelo, alisillo. El mar, el mar, el martillo. Bueno, vamos con las preguntitas de si mala santa que está acá, ¿eh? A pastorquilla, a pastorquilla, a pastorquilla. Venga, vamos, venga, vamos. ¿Qué paso tarda más? El deseo no la sentencia. Yo, 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 yo. Bueno, bueno, eso no lo sé. Pero lo que más tarda es que una tx está tienda en residencia. De verdad, te lo juro, te lo juro, que se me caiga una lentilla. Yo me hice una brecha y cuando llegó ya tenía toda pochilla. Y yo, el otro día en la gasolinera, espérate que... Yo, yo conozco un colequita que tiene una pedazo de cabeza y va a salir con la chiricota esa que lleva una silla del coco. ¿Y por qué no salió el chaval? ¡Porque en vez de una silla le tenía que a su sofá! ¡Este concurso llega a su final! ¡Y para despedirnos una cancioncita de Giorgi Dan! ¡Un, dos, tres! ¡Pasa Manguera! ¡Pasa Manguera! ¡Pasa Manguera! ¡Pasa Manguera! ¡Llego a su fin! 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 ¡Llego a ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos por las ronditas de cumpleces! ¡Vámonos! ¡La móvil de alternativa! La móvil de alternativa es tan fatal y no la quieren quitar por cuatro o cinco patosos pero está controlada por la policía y por la brigada yo estuve detenido allí en la comisaría por tener cuidado, que la cosa está muy negra yo estuve detenido por llevar encima a un matasuegra venimos reivindicando por si alguien no se entera ¡Un, dos, tres! ¡Queremos la viña, una gasolina! ¡Queremos la viña, una gasolina! ¡Papará, papará! 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 Mi madre flipa jugando al ajedrez y con la dama también Pero flipa con los lunis, le gusta y a nada Pero sigue flipando con los lunis, le gusta el parcila oca Y los lunis le vuelve loca, flipa con los lunis Y a mi padre lo trae loquito, porque todos los lunis con las amigas se va al peorito Venimos reivindicando, por si alguien no se entera ¡Y un, dos, tres! ¡Queremos la vida! ¡Una razón libera! ¡Queremos la vida! ¡Una razón libera! ¡Vamos la vida! ¡Una razón libera! ¡Cu occasion de la vida ya tiene! ¡Se ab 240 en 10 10! ¡Agnen a 100! Un momento, un momento, no se vayan, no se muevan el suicidio, porque ahora por tu ritmo comienza, contaremos la papiña que nos pasa todos los días en nuestra gasolinera al currar. A currar, coge la manguera, a currar, y yo coge la manguera, ten cuidado con la manguera, que el manguero no te vaya a equivocar, por aquí, por aquí, por allá, nuestro papurri va a comenzar, nuestro papurri va a comenzar. ¡Qué primo! Tempestad papurri, de la cara que tiene, Sira, ahora me da cuenta yo, irá. Pues no te acuscas tú tardes, porque si la cara que tiene se va, la cara es criminal. ¡Jarón! Si está dormido en su cuarto, va a chatear, ¿por qué será? ¡Júngate! No sé lo que le pasa a este pobre chaval, se mete en el cuartito para chatear, si viene alguna piba, se va a chatear. Y sin embargo, este será intentadina, conoce un mazo piba, ni tenés nada más, esto me suena raro, ¿por qué será? No, no, que no, como chatea, como chatea, pa' que la cara no se la vea, como chatea, como chatea, pa' que la cara no se la vea. No se la vea. Como chatea, como chatea, pa' que la cara no se la vea. Como chatea, como chatea, pa' que la cara no se la vea. ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla! Vamos, déjala risa a un lado y vamos a ponernos serios. Aunque lo que vayamos a decir no sirve para nada, lo siento, tranquilos, nos vamos a quedar. Quisiera referir más de personas que utiliza la figura de alguien para no en falla poder entrar. O sea, esa gente que sale por una credencia. Y sobre todo a estos señores les queremos decir que se están cargando el carnaval y sobre todo a nuestra cantera. Que no humillen su nombre ni tampoco la dignidad de esos chavales que vienen con la ilusión sacando mamá raseada. Si queréis entrar todos los días, ya sabéis, ¡ponerse en la colar falla! Aunque ese tipo de persona no se merece ni una entrada pagada. Y para que tenga duda, se lo digo del tiro, que este cuarteto está sacado de corazón. ¡Ah, y si me olvidaba, fíjate tú qué guasa, no podemos despedirnos sin darle un fuerte aplauso para Peña y para Massa! ¡Ah, y si me olvidaba, fíjate tú qué guasa, no podemos despedirnos sin darle un fuerte aplauso para no en falla poder entrar. ¡Todo el carnaval! ¡Riau, riau, riau, riau! Después de hacer tantas panprinas, mi repertorio se termina, llegó la hora de cerrar. Llegó la hora de cerrar, también de Manolo García, estoy desvariando ya. Si te quedas tirado con el coche, en carnavales, sin dinero en la cartera. Lo siento, aquí no se fía, la puerta a tierra, que hay otra gasolinera. Y bújate el tipo que tú quieras, y apúntate conmigo en carnaval, que para entrar en mi gasolinera. Y bújate el tipo que tú quieras, y apúntate conmigo en carnavales, sin dinero en la cartera. ¡Mateo! 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 Gracias.